Querer Con el fuego de la pasión Querer Sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y todavía más Amar Para poder luchar Contra el viento volar Descubrir la belleza del mar Querer Y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Querer Querer Entre el cielo y el mar Sin fuerza de gravidad Sentimiento de libertad Querer Sin jamás esperar Dar 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 Para dar Siempre y todavía más Amar Para poder luchar Contra el viento Contra el viento volar Y volar Y volar Amar 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 Gracias.